¡Hm! ¡Casudomo! La verdad es que yo apuesto a que Nostradamus peleará contra alguien más poderoso o tal vez contra alguien relacionado con el inframundo Loki lo veo mucho más relacionado con Lokita Souji, creo que es un combate mucho más viable Y la pregunta número 2 nos dice ¿Crees que habrá algún humano más que tenga un poder ocular? Ya que parece que los autores le regalan poderes oculares a todo el mundo Y bueno honestamente después de la revelación del poder ocular de Qin Shi Huang Si creo bastante viable que haya otros personajes tanto dioses como humanos que tengan poderes oculares Ya que como lo mencionas a los mangakas les encanta De hecho sin lugar a dudas Simo Haya es uno de los candidatos número 1 a tener algún poder ocular Ya que para justificar su perfección en el tiro supongo que una increíble habilidad ocular también debe acompañarlo Algunos también me comentaron que al momento de ver a Ohita Souji en diferentes diseños observamos algunos rayos en sus ojos Normalmente podríamos decir que esto es parte de la manera en que se dibuja Pero conociendo a Shumatsu no Valkyrie ya no se sabe Probablemente él también despierte algún poder ocular o ya lo tenga Pero sin lugar a dudas a mi parecer los poderes oculares seguirán apareciendo a lo largo de los combates Y déjenme ustedes en los comentarios que otros personajes creen que podrían tener algún poder ocular También algunos mencionaron a Nostradamus como un posible candidato a este poder Y la verdad es que tendría sentido Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Osmar Kerales y nos dice ¿Crees que Sakata Kintoki le pondrá fin a Belzebú y a lo que este está planeando? Eso debido a que se le conoce en su historia por cazar demonios Y bueno creo que sin lugar a dudas el enemigo ideal para Belzebú es el mismísimo Sakata Kintoki De hecho esto ya lo había propuesto en otros videos Pero a mi parecer la victoria en esta pelea la obtendría Belzebú En primera porque me encanta la idea de que el demonio se imponga contra el cazador Ya que sería algo poco regular Además por esa misma situación de que Belzebú tiene más trama fuera del Ragnarok Muy probablemente al igual que Buda no será asesinado en su combate Y podríamos ver explotar toda su trama externamente Ya que creo que Belzebú podría contribuir mucho más a la historia Así que claramente pienso que será un F por Sakata Kintoki Obviamente todavía falta que se nos presente al personaje Pero si yo creo que ya está muerto solo que no le han avisado Y bueno ahora pasamos con la pregunta 3 Que es de control de mando Jariant Y nos dice saludos mis dudas son Número 1 las valquirias son hijas de un humano y un dios O como Hércules son humanas ascendidas Lo digo porque las llamaron mestizas en el capítulo 1 Y bueno respondiendo esta pregunta aún no tenemos una respuesta oficial Sobre el origen de las valquirias Aunque si se les llega a llamar semidiosas o mestizas en el manga Por lo que la respuesta más simple es que son mitad dios y mitad humano Y esa es la razón por la cual tienen tanta afinidad hacia los mismos Aunque si nos dirigimos hacia la mitología La verdad es que las valquirias tienen distintos orígenes Desde ser humanas de la realeza que alcanzaron la divinidad Al igual que ser semidiosas o directamente diosas Por lo que también una propuesta interesante Es que cada una de estas valquirias tenga orígenes distintos A pesar de que si son llamadas 13 hermanas valquirias Probablemente ni siquiera son hermanas Más que nada son hermanas de un principio El cual es proteger a la humanidad Aunque como dije creo que aún falta saber mucho de ellas Y bueno la segunda pregunta nos dice De todos los ships de Shumatsu no Valkyrie ¿Cuál es su preferido y por qué Buda por Bruehild? La verdad es que sin lugar a dudas Uno de los mejores ships es ese No lo voy a negar Además de que hemos tenido escenas bastante impresionantes Aunque también hay buenos ships entre humanos y valquirias Pero sin duda alguna todos sabemos Que Buda apoyó a la humanidad Simplemente para ligar con Bruehild Esa es la realidad Y no me extrañaría que de hecho Los humanos del Ragnarok decidieron pelear Solamente porque ella se los pidió Pero bueno este tipo de preguntas son muy positivas Ahora que estamos en el mes del amor y la amistad Y pasamos ahora con la pregunta número 4 Que es de Miguel Sánchez Y nos dice Hola Pokedra mi pregunta es Ahora con la habilidad de Kim Shin Juan Es posible un empate Siendo el caso que al final de la batalla Kim refleje el ataque de Hades Acabando con él Pero a la vez recibiendo el mismo daño Saludos Y bueno sin lugar a dudas Con la nueva habilidad de Kim Shin Juan Las posibilidades de un empate son bastante altas Aunque hay varios aspectos a tomar en cuenta Como el hecho de que el rebote O reflejo de este ataque Ocurre después en el cuerpo de Kim Shin Juan Por lo que técnicamente si esto ocurriera Debería morir primero Hades Para después morir Kim Shin Juan Aunque también tomando en cuenta La enorme resistencia del dios Es probable que él sobreviva más tiempo que Kim Shin Juan Y de esa manera podamos ver un empate Pero sí creo que el escenario se está preparando Para el primer empate Entre dioses y humanos Además esto ayudaría A que el empate que lleva el Ragnarok Hasta el momento Se siga alargando por un combate más Sería muy interesante Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 Que es de Daniel88 Y nos dice ¿Crees que Loki tiene un cierto odio a Thor Por matar a su hijo? Bueno en este caso Más que nada está haciendo referencia A Hotmungandr Y bueno hasta este punto No se ha aclarado directamente Bajo qué circunstancias ocurrió todo esto Incluso si realmente Loki es su padre en la mitología Pero por lo que hemos visto hasta el momento Los nórdicos son un frente unido Aunque si hemos visto alguna especie de cambio en Thor Por lo que si a final de cuentas Todo este asunto del golpe de estado explota al final Probablemente podamos ver un enfrentamiento Entre Loki y Thor Pero por el momento No se ha mostrado ninguna especie de rencor Entre ambos personajes Y ahora la siguiente pregunta nos dice ¿Crees que Belzebú trama algo contra los dioses? Y esta pregunta también es bastante interesante Ya que sabemos que a pesar de que Belzebú También recibe el título de dios Debido a que está participando en el Ragnarok Es mejor conocido como un demonio Además de que ya se nos ha revelado Que en la antigüedad Hubo una guerra entre dioses y demonios Por lo que sin lugar a dudas La trama de Belzebú Podría desarrollarse de una manera muy interesante Tal vez este está interesado en reanudar esa guerra O de alguna manera derrocar a los dioses Mediante el poder de los demonios Que gracias a Hajun Ya vimos que puede llegar a ser bastante elevado Y sin ningún problema Compararse con el de los dioses Así que dependiendo Cómo se maneje la trama de Belzebú Esto podría explotar en algo mucho más grande Y bueno continuamos con la pregunta 3 Que nos dice ¿Crees que los dioses de Shumatsu no Valkyrie Los 13 más fuertes Tienen un poder nivel planetario Como Thor o Zeus? Y bueno esta pregunta es muy interesante Ya que como lo mencionas Se ha confirmado que Thor y Zeus Y probablemente la mayoría de dioses Tienen un poder nivel planetario Con la capacidad de destruir la tierra Si ellos lo desean Lastimosamente no somos capaces De ver esta escala Cuando observamos los combates en el Ragnarok Debido a que están peleando en un simple coliseo Pero realmente los dioses Se suponen que son tan poderosos Como para destruir un planeta Ahora hablando de poder bruto O fuerza bruta Creo que si Thor y Zeus Probablemente se encuentran Entre los dioses Que tienen mayor potencia O poder destructivo Probablemente el resto de dioses No tengan tanta potencia Pero si velocidad Y otro tipo de habilidades Aún así como lo mencioné Yo creo que cualquier dios Tendría la capacidad De destruir el planeta O por lo menos Causarle un gran daño Y ahora si Por último nos pregunta En que categoría De niveles de poder Estaría Hajun Y bueno Habiendo establecido esto Acerca de los dioses La verdad es que Sin lugar a dudas Hajun Se encuentra al nivel De los dioses más poderosos Ya que recordemos Que Buda Sin ningún problema Podría ser considerado Un dios principal El cual no se intimida Ni ante el mismísimo Zeus Y a pesar de todos sus intentos En un principio El poder de Buda No era suficiente Para hacerle daño a Hajun No es hasta que realizó El Volunt con cero Que su capacidad Aumentó Y finalmente Pudo enfrentarlo Mostrándonos uno De los niveles De poder más altos Que hemos visto Hasta el momento Debido a que era Un Volunt Entre dos dioses Independientemente De su poder Creo que Hajun Debe estar Al top De los grandes Comparándose Probablemente Como lo mencionan Con Thor y Zeus Al menos eso supongo Y bueno Ahora pasamos Con la pregunta 6 Que es de Sebas Flo Ask Y nos dice Saludos Pokedra Mi pregunta es ¿Crees que en el siguiente capítulo Nos muestran la historia de Hades Y un power up Por parte de él? Y bueno Sin lugar a dudas A mi parecer En este combate Hades ha dejado muchísimo Que desear En su presentación La verdad es que Me había llamado muchísimo La atención Estaba muy emocionado De ver al rey Del inframundo pelear Pero después de un tiempo Nos hemos dado cuenta Que no es la gran cosa Es decir No tiene habilidades Extremamente representativas Lo más que lo hemos visto hacer Es dar golpes a lo loco Por lo que si A mi parecer Le falta un power up Bastante grande A este personaje Como lo había mencionado En su momento Directamente Él podría tener La misma técnica Que Hércules Es decir Invocar al mismísimo Cerbero Siendo esta Una habilidad mínima Para el dios del inframundo Pero bueno Hasta ahora No vemos nada al respecto Por otro lado Hablando de su pasado Creo que ya es tradición En los combates De Shumatsu Que se nos muestre El pasado de ambos peleadores Y creo que está muy claro Que este pasado Podría tener relación Con Poseidón Y tal vez El resto de sus hermanos Espero algo bastante trágico O algo que nos ayude A entender De donde sale Este deseo de venganza Que tiene Hades Con respecto A la muerte de su hermano Y bueno Ahora pasamos Con la pregunta Número 7 Que es de Andrew Zarate Y nos dice ¿En qué le beneficia El ojo de Jack En la batalla? Saludos Y la verdad es que Prácticamente en nada Ahora que estamos Muy metidos Con los poderes oculares Honestamente El de Jack Sería el más débil De todos Al menos hablando Respecto al campo De batalla Ya que para lo único Que le sirve Este ojo a Jack Es para ver El color de las emociones Siendo una de las razones Principales Por las que se convirtió En asesino Debido a que el miedo Era un color Que disfrutaba muchísimo A pesar de esto Probablemente Si se rebusca un poco Podría tener cierta aplicación Ya que al comprender Las emociones De tu enemigo Posiblemente También puedas Comprender algunos Movimientos O técnicas Que está a punto De realizar Pero de ahí en fuera La verdad Es que este poder ocular Es bastante inútil Y ahora continuamos Con Zoroark Exelier Y nos dice Hola Pokedra Preguntas Número 1 ¿Crees que Odín Era uno de los 49 dioses Que formaban parte De la rebelión De Adamas Y al morir Este último Odín decidió Continuar con la revolución Para acabar Con el gobierno De Zeus? La verdad Es que esta pregunta Me llama mucho la atención Es una teoría interesante Y bastante probable Tal vez debido Al asesinato De Adamas Fue que Odín Decidió retrasar Sus planes Sabiendo que Los enemigos A los que iba a enfrentar No eran cualquier cosa Además de que Por lo visto Poseidón No se pondría En contra De su propio hermano Así que tenía Que tomar Más medidas De las necesarias Y disminuir El poder De los griegos Mucho más Siendo una de sus Principales ideas Lo que estamos viendo En el Ragnarok Pero bueno Como dije Todo esto sigue siendo teoría Aunque de verdad Me gusta mucho Número 2 Nos dice Es posible Que Adamas De alguna manera Siga con vida Y esté Tras la rebelión De Odín Y bueno Honestamente Esto si ya me parecería Algo loco Aunque obviamente Habría manera De justificar Su resurrección Pero aún así Adamas No se me hace Un personaje Tan interesante O poderoso Como para traerlo De vuelta La verdad es que No me gustaría Aunque claramente Podría pasar Por otro lado También nos dice Es posible Que Rasputin Y Simo Tengan un encontronazo Debido a que Simo Combatió Contra los soviéticos En la guerra De invierno Y ve a Rasputin Como enemigo Y bueno Sin duda alguna Esa sería una posibilidad Interesante Aunque habría que ver Cuál es la actitud De ambos personajes Posiblemente Entre ellos Se lleven bien Y no haya ningún problema Debido a que ahora Están peleando juntos Del lado de la humanidad O por otro lado Los recuerdos de Vietnam Les regresan a ambos Y vemos una especie De combate callejero Entre ambos También podría ser Muy interesante Y por último Nos dice Número 4 Brújil odia a Jack El Destripador Más que a cualquier humano Y bueno La verdad es que Supongo que si Ella hace referencia A esto mismo Cuando es presentado Por lo que puede tener sentido Aunque Nostradamus Tampoco le caía tan bien Pero bueno Ahora continuamos Con la pregunta Número 9 Que es El de la B Oficial Y nos dice Como convenció Brújil A todos los representantes De la humanidad Y porque ellos Accedieron Si su época Ya había pasado ¿Crees que algún día Tengamos una animación De cómo fueron reclutados? Y bueno Esta pregunta Me llama mucho la atención En primera instancia Creo que la mayoría De ellos Eran peleadores natos Que deseaban medirse Contra los más fuertes Y al tener la oportunidad De enfrentarse a los dioses Pues no podían rechazarla Por otro lado Hay algunos Como Adán Que por el simple hecho De proteger a la humanidad Decidieron entrar en el Ragnarok Ya que representar a la humanidad Y protegerla de su extinción Tampoco es poca cosa Y creo que sería muy raro Que un humano Rechazara esta posibilidad Si es que puede salvar a todos Incluso aunque ya hayas muerto Creo que es el simple hecho De ser humano Y pertenecer directamente A esta raza Por otro lado Sin lugar a dudas Sería muy interesante Que en un extra Se nos muestre Cómo es que Brújil Llega a hablar con ellos Y cuál es su respuesta Ante estas preguntas Me encantaría verlo Y bueno Ahora sí llegamos A la pregunta final Que es de Daniela Rosas Y nos dice ¿Cuál crees que sea La habilidad de Herbor Arbitt? Más que nada Esta de la Valkiria Algo interesante De todo esto Es que hasta el momento Hemos visto a King Shin Juan Pelear con sus habilidades propias Es decir La técnica del Shijou Es la que robó En un principio Cuando se convirtió En el primer emperador Y por otro lado Su técnica ocular También proviene De él mismo Y de hecho Es la que usó Para derrotar Al mismísimo Shijou Pero aún no se nos Confirma directamente Cuál es la habilidad De su Valkiria O para qué sirve En este aspecto Creo que la mejor Cualidad que podría Darle a King Shin Juan Sería la resistencia Ya que como observamos Tiene una técnica Que incluso Podría ponerlo En desventaja Que es que Cada vez que causa Daño a Hades Este se refleja A sí mismo Por lo que Una cualidad Bastante interesante De esta armadura Podría ser Aumentar la resistencia De King Shin Juan O irlo curando Progresivamente La verdad Es que cualquiera De estas situaciones Sería muy interesante Para la Valkiria Ya que King Shin Juan Lo necesita Y en un duelo De resistencia Lo más seguro Es que salga perdiendo Y ahora por último Nos diste ¿Crees que Heir conozca La forma De realizar El Volunt Porque de todas Las Valkirias Es la única Que no conoce El funcionamiento Del Volunt La verdad Es que sin lugar A dudas Heir es la más Novata De todas Las Valkirias Y probablemente En un principio Desconozca La técnica Pero después De observarla En múltiples ocasiones En el Ragnarok Posiblemente Si se llega A requerir En la batalla Final Ella sea capaz De hacer El Volunt Aunque tal vez Le cueste Algo de trabajo Pero creo Que sería Un increíble De momento Ver a Heir Determinada A combatir En el Ragnarok Sería impresionante Ver todo eso No sé si llegará A pasar Pero me encantaría Verlo Y bueno De esta manera Terminamos el video Espero les haya gustado No olviden dejar Su like Y suscribirse Si no lo están Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias Edifonso Loredo Detco Emanuel Castro Armos Luis Macostar Rodrigo García Lestad Almora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales PaulX29 Alex Gamer Adrián Riscovilches Rux Bejo Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós